Al parecer algunos cubanos residentes en Miami se han sentido defraudados por las palabras del cantante Pitbull con respecto a Cuba. Así lo han hecho saber algunos medios que refieren unos hechos en los que varias personas rompieron sus discos en señal de protesta por sus planteamientos. El detonante ha sido las declaraciones de Pitbull abogando por el levantamiento del bloqueo a Cuba, la manifestación de sus deseos de tocar en la isla y un tuit publicado el pasado 25 de julio en su cuenta oficial de Twitter donde decía Cuba Libre, ya tú sabes, fiesta, dale. En plena calle 8 de la pequeña Habana y haciendo uso de una planadora, una docena de integrantes del grupo anticastrista Vigilia Mambisa han destruido varios discos del multipremiado rapero cubano-americano. Una de las manifestantes comentó que levantar el embargo es darle más poder a los castristas, es más dinero en sus bolsillos, mientras que el pueblo está pasando muchas carencias y no tienen libertad ni democracia. Yo le quiero decir a Pitbull que yo siempre he oído su música y he sido una fanática, pero hasta ahora ya no más, no más, no más Pitbull. Por su parte, el líder de la agrupación Vigilia se manifestó desconcertado e irritado ante lo que considera un cambio de postura de Pitbull con respecto al exilio, llegando a preguntarse que por qué el cantante está pidiendo el levantamiento del embargo y por qué quiere vender su vodka en Cuba. Pitbull se une a la nueva tendencia, iniciada el pasado diciembre por Obama, de promover cambios en Cuba mediante el levantamiento de las restricciones comerciales, lo que facilitará el acercamiento al pueblo de Cuba. Obama planteó que la política de bloqueo y aislamiento, seguida con Cuba en los últimos 50 años, no han logrado resultados y que con una nueva política se podrá influenciar de forma más cercana en futuros cambios en la isla. ¿Y tú qué opinas?